Y en notas culturales y festivas, en Juliaca se desarrolló con éxito el segundo concurso escolar de Sicuris. Más detalles a continuación. Con la participación de ocho instituciones educativas de instrucción secundaria y dos de primaria, se desarrolló con éxito el segundo festival escolar de Sicuris, en homenaje al Día del Campesino en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Juliaca. La especialista de la unidad gestión educativa local UGEL San Román, Morca Pérez Camacho, sostuvo que esta actividad se desarrolló con el objetivo de revalorar las costumbres andinas. Además destacó la participación de dos colegios de primaria, que significa un avance en cuanto a la organización del evento, que cada año viene ampliando la convocatoria entre los colegios para este concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!